que pueda ser grande a Chile. En esos momentos más difíciles de nuestras vidas, el apoyo es fundamental. Funeraria Cati cuenta con un equipo humano femenino especializado en servicios funerarios que brinda una completa atención. Trámites, traslados dentro y fuera del país, capilla ardiente, cafetería, hermosos modelos de urnas y modernas carrozas, convenios con instituciones. Funeraria Cati, Daniel Peine, 942, Higueras Talcahuano, Fono 258-6028. CIT Salud, centro médico y de rehabilitación kinésica, ubicados en pleno centro de Concepción. Atención en horario continuado, desde las 8 a las 21 horas. En CIT Salud, encontrará un equipo de kinesiólogos con una amplia variedad de especialidades, tales como quiropraxia, osteopatía, terapia manual, piscina terapéutica temperada, médicos traumatólogos, adulto e infantil, y otras especialidades. Para mayor información, ingrese a citsalud.cl o llame al 412-74-7292. Salas 548, Concepción. Este 28 de mayo, desafía al campeón que llevas dentro. Participa en la corrida Milo-Concepción. Inscríbete en Milo Chile. Presenta, Noticias Mediodía. Canal 9, Vivo Vivo Televisión, con el auspicio de Samsung Galaxy S8 y S8 Plus en Ente. Presenta, Noticias Mediodía. Noticias Mediodía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta edición Mediodía de nuestra revisión noticiosa. Les agradezco.